Tengo el corazón herido, el hombre que yo amo se me va, lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Miga mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor, si es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor, como puedo hacer. Entrega todo, todo se lo di, intenta un modo, no es posible que pueda quererme va, y si él se va, y si él se va, lo habrás perdido, lo que va, lo que has vivido, tu consejo no me deja de dolor, son cosas del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!